Bueno amigos de YouTube, este video lo subo solo para que vean el montón de problemas o cagadas que se hizo ahí, la verdad que no se sirvió, lo voy a intentar hacer de nuevo, pues espero que llegue el que yo diseñé porque ese tiene dos errores en la placa y malos errores que yo hice, a lo mejor fue mi error cuando lo conecté, pero muchos videos dicen de YouTube que las placas que ponen en YouTube tienen errores a propósito, bueno, ojalá lo mejor, entonces, pero yo hice una y no me va a tardar mucho en llegar, a ver los errores que tenga van a ser míos mismos, van a ser de nadie más, aunque la otra placa esa del, ¿cómo se llama? del click, de señal, justamente está buena, yo la conecté y no tuvo ningún problema, ahora esta otra pues, con los problemas que yo le hice mismo, errores, tal vez por eso salió quemándose, voy a tener que hacer de nuevo todo y además también las piezas, no tengo las piezas necesarias, las piezas necesarias, la resistencia no tengo, tuve que poner una de 20 y otra de 10, así o así, 22, para llegar casi al 33K, quedó de 32, igual otras piezas igual y se tuve que ponerlas en paralelo para que dé cerca el total, 50 voltios, pero no, bueno, a ver si puedo conseguir todo lo que me falta después, para ver si puedo hacer de nuevo un video, pero este sí, fue basura todo, ya saqué de nuevo las piezas, por lo menos los capacitores electrolíticos, los enchufadores, si la resistencia es grande, y lo demás se va a la basura, cerámico, no sé si usar los tips 41-42, o ponerle los 52-00 o 49-43, aquí también, bueno, en la parte de excitadores, la parte de aquí, la salida, ya los grandes, 49-43 y 19-52-00, le voy a poner yo, aquí tiene el 49-41, le han puesto, 51-98, pues yo le voy a poner los otros, aquí para soldarlo, 90-43, pues yo les voy a poner la��encia, faraban majeblas все más grandes y generales le honrarán... por lo sabor rliozado, moderando las piezas abastas, voy a ponerlo en el próximo video que sería la estrellita. Les vamos a mantener la Photoshop para nuestros autohomdenycaderos y armada con las piezas de trabajo, y la investigación deFE br Globe ycorn llegaremos ellos y a veces, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya limpie un poco la punta, ahora sí, vamos a soldar. ¡Suscríbete! 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 como pueden apreciar, ahí estamos conectándolo. y le conecté mal ahí. Conecté en la base salida, por ahí, creo, que comenzó todo. y ahí salió más pero ella echa un esa baila todavía más adelante negativo tengo un poco conectado en serie el rector me hace la salida y porque tenía el poco conectado en serie igual siempre empecé a echar a humo la resistencia estos se jodieron lo conecté pero lo conecté mal así que no se sabe que exactamente fue mi error exactamente por conectarlo pero tenía poco en serie no debió de ser quemado por lo que los capacitores están ahí está encendido el poco en serie no se apagó entonces es algo que está mal y de ahí pues ya empieza a echar humo a esta cosa para que no le dé calor a ustedes nos alcanza a ver creo y dio el reto pero ahí se jodió como pueden apreciar ahí está conectándolo ahí le conecté mal le conecté en la base de salida de aquí para adelante y por ahí creo que comenzó todo de ahí salió más de ahí echa humo a esa vaina por ahí más adelante bueno amigos de youtube este video lo subo solo para que vean el montón de problemas o cagadas que se hizo ahí la verdad que no sirvió voy a intentar hacer de nuevo espero que llegue el que yo diseñé porque ese tiene dos errores la placa y malos errores que yo hice a lo mejor fue mi error cuando lo conecté pero muchos videos dicen de youtube que las placas que ponen en youtube tienen errores a propósito bueno ojalá a lo mejor entonces pero yo hice una no me va a tardar mucho en llegar y a ver los errores que tenga van a ser ellos mismos van a ser de nadie más aunque la otra placa esa del del como se llama de click de señal justamente está buena yo la conecté y no tuvo ningún problema ahora esta otra pues con los problemas que yo le hice mismo errores tal vez por eso salió quemándose voy a tener que hacer de nuevo todo y además también las piezas no tengo las piezas necesarias como las 33k la resistencia no tengo tuve que poner una de 20k y otra de 10k 10 ya sigo así 22 en 10 para llegar casi el 33k quedo de 32 igual a otras piezas igual y se tuve que ponerlas en paralelo para quede cerca el total total pero no bueno a ver si puedo conseguir todo lo que me falta después para ver si puedo hacer de nuevo entidad pero es que si es basura todo esto ya saqué de nuevo las piezas por lo menos los capacitores electrolíticos los enchufadores y la resistencia es grande y lo demás se va a la basura bueno les dejo un video para que se ríen que lo ven jeje bueno amigos de youtube este video lo subo solo para que vean el montón de problemas o cagadas que se hizo ahí la verdad que no sirvió voy a intentar hacer de nuevo espero que llegue el que yo diseñe porque este tiene dos errores la placa y malos errores que yo hice a lo mejor fue mi error cuando lo conecte pero muchos videos dicen de youtube que las placas que ponen en youtube tienen errores a propósito bueno ojalá lo mejor entonces pero yo hice una no me va a tardar mucho en llegar y a ver los errores que tenga van a ser ellos mismos no van a ser de nadie más aunque la otra placa esa del del cómo se llama de click de señal supuestamente está buena yo la conecte y no no tuvo ningún problema ahora esta otra pues con los problemas que yo le hice mismo errores tal vez por eso salió quemándose voy a tener que hacer de nuevo todo y además también las piezas no tengo las piezas necesarias como las 33k la resistencia no tengo tuve que poner una de 20 y otra de 10 así 22 para llegar casi al 33k quedo de 32 igual a otras piezas igual y se tuve que ponerlas en en paralelo para que de cerca el total pero no bueno a ver si puedo conseguir todo lo que me falta después para ver si puedo hacer de nuevo un video pero este si fue basura todo esto ya saque de nuevo las piezas por lo menos los capacitores electrolíticos los enchufadores la resistencia es grande y lo demás se va a la máscura bueno les dejo un video para que se ríen que lo ven jeje bueno amigos de youtube este video lo subo solo para que vean un montón de problemas o cagadas que se hizo ahí la verdad que no sirvió voy a intentar hacer de nuevo espero que llegue el que yo diseñe porque ese tiene dos errores la placa y malos errores que yo hice a lo mejor fue mi error cuando lo conecte pero muchos videos dicen de youtube que las placas que ponen en youtube tienen errores a propósito bueno ojalá lo mejor entonces pero yo hice una no me va a tardar mucho en llegar a ver los errores que tenga van a ser ellos mismos no van a ser de nadie más aunque la otra placa esa del del como se llama de click de señal pues también está buena yo la conecte y no no tuvo ningún problema ahora esta otra pues con los problemas que yo le hice mismo errores tal vez por eso salió quemándose voy a tener que hacer de nuevo todo y además también las piezas no tengo las piezas necesarias como las 33k la resistencia no tengo tuve que poner una de 20 y otra de 10 así 22 y es para llegar casi al 33k quedó de 32 igual a otras piezas igual y se tuve que ponerlas en en paralelo para que quede cerca del total pero no bueno a ver si puedo conseguir todo lo que me falta después a ver si puedo hacer de nuevo un video pero este si fue basura todo esto ya saque de nuevo las piezas por lo menos los capacitores electrolíticos los enchufadores y la resistencia grande y lo demás se va a la basura bueno les dejo un video para que se ríen que lo ven este bueno amigos de youtube este video lo subo solo para que vean el montón de problemas o cagadas que se hizo ahí la verdad que no sirvió voy a intentar hacer de nuevo espero que llegue el que yo diseñe porque este tiene dos errores la placa y malos errores que yo hice a lo mejor fue mi error cuando lo conecte pero muchos videos dicen de youtube que las placas que ponen en youtube tienen errores a propósito bueno ojalá lo mejor entonces pero yo hice una no me va a tardar mucho en llegar a ver los errores que tenga van a ser ellos mismos no no va a ser de nadie más aunque la otra placa esa del del como se llama de click de señal justamente está buena yo la conecte y no no tuvo ningún problema ahora esta otra pues con los problemas que yo le hice mismo errores tal vez por eso salió quemándose voy a tener que hacer de nuevo todo y además también las piezas no tengo las piezas necesarias como las 33 la resistencia no tengo tuve que poner una de 20 y otra de 10 así 22 para llegar casi al 33 quedó de 32 igual a otras piezas igual y se tuve que ponerlas en en paralelo para que quede cerca el total pero no bueno a ver si puedo conseguir todo lo que me falta después a ver si puedo hacer de nuevo pero este si se basura todo esto ya saque de nuevo las piezas por lo menos los capacitores electrolíticos los enchufadores y la resistencia grande y lo demás se va a la basura bueno les dejo un video porque se ríen que lo ven este bueno amigos de youtube este video lo subo solo para que vean el montón de problemas o cagadas que se hizo ahí la verdad que no sirvió voy a intentar hacer de nuevo espero que llegue el que yo diseñé porque ese tiene dos errores la placa y malos errores que yo hice a lo mejor fue mi error cuando lo conecté pero muchos videos dicen de youtube que las placas que ponen en youtube tienen errores a propósito bueno ojalá lo mejor entonces pero yo hice una y no me va a tardar mucho en llegar y a ver los errores que tengan van a ser míos mismo no van a ser de nadie más aunque la otra placa esa del del como se llama de click de señal pues también está buena yo la conecte y no tuvo ningún problema ahora esta otra pues con los problemas que yo le hice mismo errores tal vez por eso salió quemándose voy a tener que hacer de nuevo todo y además también las piezas no tengo las piezas necesarias como las 33 la resistencia no tengo tuve que poner una de 20 y otra de y es así 22 y es para llegar casi el 33 quedó de 32 igual a otras piezas igual y si tuve que ponerlas en en paralelo para que de cerca el total pero no bueno a ver si puedo conseguir todo lo que me falta después para ver si puedo hacer de nuevo un video pero este si es basura todo esto ya saque de nuevo las piezas por lo menos los capacitores electrolíticos los enchufadores y la resistencia es grande y lo demás se va a la basura bueno les dejo un video para que se ríen que lo ven bueno amigos de youtube este video lo subo solo para que vean el montón de problemas o cagadas que ya se hizo ahí la verdad que no sirvió voy a intentar hacer de nuevo espero que llegue el que yo diseñé porque ese tiene dos errores la placa y malos errores que yo hice a lo mejor fue mi error cuando lo conecte pero muchos videos dicen de youtube que las placas que ponen en youtube tienen errores a propósito bueno ojalá lo mejor entonces pero yo hice una y no me va a tardar mucho en llegar y a ver los errores que tengan van a ser ellos mismos van a ser de nadie más aunque la otra placa esa del como se llama de click de señal pues también está buena yo la conecte y no tuvo ningún problema ahora esta otra pues con los problemas que yo le hice mismo errores tal vez por eso salió quemándose voy a tener que hacer de nuevo todo y además también las piezas no tengo las piezas necesarias como las 33 la resistencia no tengo tuve que poner una de 20 y otra de 10 para llegar casi el 33 quedó de 32 igual a otras piezas igual y se tuve que poner las en paralelo para que de cerca el total pero no bueno a ver si puedo conseguir todo lo que me falta después a ver si puedo hacer de nuevo pero este si de basura todo esto ya saque de nuevo las piezas por lo menos los capacitores electrolíticos los enchufadores y la resistencia es grande y lo demás se va a la basura bueno les dejo un video para que se ríen que lo ven jeje y 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